Muy bien, he querido empezar con este vídeo porque esta mañana vamos a hablar de una promesa, de un pacto, en este caso entre Dios y Abraham. Y no se me ocurre ningún otro pacto, ninguna otra promesa entre dos personas más parecida a esta que estos votos matrimoniales. Es una promesa, igual que la de esta mañana, de dejar la casa de tu padre. Es una promesa bajo cualquier circunstancia, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la riqueza. Y es una promesa que dura para siempre, una promesa hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, creo que estas promesas, estas promesas matrimoniales, hoy en día muchas veces son causa de dolor, porque no se cumplen, porque son promesas muchas veces rotas. Queda muy bien cuando lo decimos ahí, voy a amarte, voy a cuidarte para siempre, pase lo que pase, pase lo que pase. Pero luego se convierten en palabras vacías. Y no estoy hablando solo de los divorcios. Podríamos hacer ya no una predicación, sino toda una serie entera acerca del divorcio. Es un tema ampliamente cubierto en la Biblia, pero incluso dentro del matrimonio. Somos fieles a nuestra esposa, nuestro esposo, siempre, como decimos aquí. Pero claro, la fidelidad no es solo no liarme con otra persona. La fidelidad es incluso en la mente. No desear a otra persona en ningún momento. Como dice Jesús, solo con desear a otra persona ya estamos siendo infieles a nuestra pareja. Amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo en todo momento, pero claro, me refiero a un amor de verdad, un amor como el que encontramos en la Biblia. Un amor paciente, bondadoso, sin envidia, sin orgullo, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no es rencoroso, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es lo que estamos prometiendo aquí. Voy a Marte. Claro, pero qué amor, ¿no? Y quizás entramos en el matrimonio con estas buenas intenciones, ¿no? Yo quiero cumplir estas promesas. Pero si nos analizamos a nosotros mismos vemos que muchas veces fallamos. Y esto no es así solo en las promesas matrimoniales, sino en cualquier tipo de promesa. En la sociedad en la que vivimos, cada vez más individualista, cada vez en la que ponemos nuestro bienestar personal por encima de cualquier otra cosa, las promesas cada vez tienen menos valor. Porque al final lo que importa soy yo. Y en medio de todo esto nos encontramos con el texto de esta mañana, con esta promesa que le hace Dios a Abraham. Y claro, es una promesa que no solo impacta a Abraham, como veremos, nos llega a impactar incluso a nosotros. Y no sé si quizás en algún momento podemos verla con escepticismo, ¿no? Con, ostras, estamos rodeados de promesas rotas. Pues esta promesa realmente será una promesa de verdad. Quizás alguien nos ha fallado. Quizás alguien de la iglesia o alguien de fuera, quizás nosotros mismos nos hemos fallado. Quizás de jóvenes teníamos un montón de propósitos para nosotros mismos y hemos fallado a nuestro yo del futuro. Pues si estamos en cualquiera de estas situaciones, creo que el texto de esta mañana es para nosotros. Y creo que podemos encontrar una promesa realmente segura en medio de un mundo de inseguridades. Y como aquellos que nos habéis acompañado durante esta semana sabréis, estamos en medio de una serie. Estamos en una serie de la panorámica bíblica. Estamos recorriendo diferentes momentos importantes que encontramos en la Biblia. Empezamos hace un par de semanas con la creación. Allí vimos que Dios crea el mundo y que crea al ser humano con un propósito y con un propósito bueno. Entonces, todo iba bien, crea un mundo bueno en gran manera, pero la semana pasada vimos la caída. Vimos el momento en el que el ser humano prefiere ser su propio Dios, prefiere reinar sobre su propia vida en vez de dejar que Dios sea el rey. Así que esto del propósito bueno se tuerce muy rápido y llega esta caída. Y a pesar de que, como ya dijo Juan Pablo la semana pasada, en medio de toda esta caída hay como una especie de profecía misteriosa, como hablaba él, un protovangelio, como algo de esperanza por ahí, si seguimos leyendo los siguientes capítulos, desde el que vimos la semana pasada en la caída hasta el de esta mañana, vemos que la cosa va de mal en peor. Vemos que todo empieza a degenerar rápidamente. Entra la muerte en escena, pasa rápidamente de la muerte al asesinato y a partir de ahí la maldad empieza a acampar a sus anchas. Hasta cierto momento que Dios dice, oye, hasta aquí. Entonces llega el diluvio como un reinicio. Bueno, vamos a reiniciar esto porque ya la maldad ha llegado a un punto que no se puede soportar. Pero este nuevo inicio no es suficiente. Llega este nuevo inicio y llega otra vez esta rebelión contra Dios. Y cuando parece que ya no hay esperanza, que ya no hay forma, llega este texto en el que Dios toma directamente cartas en el asunto y lo hace a través de un llamado y de una promesa. Volvemos a leer, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí lo que está haciendo Dios es como una propuesta a Abraham. Le dice, mira, déjalo todo, confía en mí, haz lo que yo te digo y yo te voy a dar un propósito. Voy a dar a tu vida un propósito que es que es más allá de lo que te puedas llegar a imaginar. Voy a darte un nombre grande, voy a crear a un gran pueblo a través tuyo que va a ser recordado durante miles de años. Y no sólo eso, sino que a través de este pueblo voy a traer bendición a toda la tierra entera. ¿Qué os parece esa propuesta? Hoy en día hay mucha gente que no tiene un propósito en su vida. Y tampoco lo busca. Simplemente, pues, nos conformamos con vivir una vida tranquila, lo más tranquila que podamos. Nos levantamos por la mañana, vamos al trabajo, si es que tenemos, intentamos que nuestro jefe no nos fastidie mucho. Esperamos a ver cuándo es la hora de salir y entonces, pues bueno, pues tenemos multitud de hobbies. Pues vamos a gimnasio, hacemos deporte, vemos películas, vamos de compras. Bueno, cada uno tienda el que sea. Intentamos viajar. Si somos afortunados, intentamos disfrutar un poco de la familia, aunque en ciertos momentos nos puedan sacar de las casillas. Y finalmente van pasando los años, llegado a un punto, nos retiramos del trabajo y decimos, ahora sí, ya podemos vivir. Y durante los años que nos quedan, pues bueno, luchamos contra los achaques que podamos tener hasta el momento que se acabe todo. Pero esta visión de simplemente dejar pasar el tiempo, yo creo que está ligada más al hecho de que nos podamos haber rendido que no a nuestra propia naturaleza como ser humano. A lo largo de la historia vemos que muchas personas han buscado la gloria, han buscado persistir más allá del tiempo. Personas han intentado tener un impacto, que su vida tenga un propósito, un impacto más allá. Y de hecho, aún no encontramos gente, vemos muchas ONGs. Hoy en día, gente que quiere hacer el mundo un poco mejor, que las personas vivan un poco mejor, pues cuidar la naturaleza, diferentes cosas para trascender un poco más. Y no sé qué tipo de personas sois cada uno de vosotros, si os identificáis con una cosa o con otra, pero yo voy a poner un par de ejemplos de propuestas a ver qué os parecen. Pon que te gusta el fútbol. No sé cuántos de vosotros os gusta el fútbol, a mí me gusta. Y entonces llega uno de estos representantes de jugadores, de estos así grandes, te vienen y te dicen mira, vente, porque he visto que tienes calidad para jugar en un equipo grande. Ya he apalabrado con Laporta o con Florentino, dependiendo de si eres del equipo correcto o del Madrid. Un contrato vitalicio. Ya tengo ese contrato con este equipo y no sólo eso, te van a dar el brazalete de capitán y yo te digo que el año que viene estás levantando la Champions. No sé si a alguno de los que le gusta el fútbol aquí es una cosa que os motivaría, ¿no? Ostras, pues es algo guay. O ponemos otro ejemplo. Pon que os guste el cine y os venga pues Steven Spielberg, George Lucas y te diga mira, vente, porque he conseguido los derechos para hacer la próxima película de Batman y quiero que tú seas Batman. Y además te garantizo que vas a ser el primer actor que hace una película de superhéroes que va a ganar un Oscar. No sé, cada uno podéis hacer volar la imaginación acerca de qué os puede motivar. Poco tiempo que si no me dejáis de escuchar. Pero son cosas que quizás, ostras, pues nos pueden sacar de esta rutina de simplemente dejar pasar el tiempo y quizás esto me gustaría, ¿no? Pues aquí lo que encontramos hoy va mucho más allá. ¿Qué dirías si el ser más poderoso del universo fuera verte a ti y te conociera a ti por tu nombre? Fuera hablar contigo directamente y te dijera mira, voy a darte un propósito. Pero es un propósito que va a tener un impacto global a toda la Tierra entera y que va a perdurar a través del tiempo. Pues esto es lo que le está pasando a Abraham aquí, en este momento. Y quizá Abraham no era ni siquiera consciente, pero es que este propósito va mucho más allá. Lo que le está prometiendo Dios aquí a Abraham es que a través de su descendencia va a arreglar un mundo estropeado. Hemos visto la semana pasada que el mundo se ha estropeado, entra la maldad, lo podemos ver cualquiera a nuestro alrededor y Dios le está diciendo a Abraham, mira, a través tuyo, a través de un descendiente tuyo voy a arreglar esto. Es una promesa que impacta a toda la humanidad. Y como decía antes, empieza con una llamada. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y esta llamada, vamos a ver tres aspectos de esta llamada. Es una llamada personal, es una llamada radical y es una llamada a la fe. Y vamos a empezar con la llamada personal. ¿Por qué digo que es una llamada personal? Es porque va dirigida, especialmente a Abraham. No puede responder otra persona por él. No le dice que su padre se va a mudar a otro sitio y que él irá con él. No le dice Dios que, mira, yo te voy a teletransportar a esta otra tierra. No. Le dice, tú. Tú vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Quien tiene que tomar esta acción es Abraham mismo. Y, bueno, parece muy obvio, ¿no? Pero si lo trasladamos a nuestros días, pues Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Dios nos llama a cada uno de nosotros y nadie más puede responder por nosotros. Ni nuestros padres, ni nuestra pareja, ni el pastor de la iglesia, ni nuestros amigos. La llamada es personal. La llamada es a ti. A lo largo de la vida escuchamos muchísimas frases y expresiones, pero no sé si os pasa a vosotros, pero a mí hay alguna que se me queda grabada. Y hay una expresión que escuché hace años. No tengo ni idea quién la dijo ni cuándo, pero dijo, Dios tiene hijos, pero no nietos. No sé si entendéis lo que quiere decir. En un contexto, sobre todo, de la iglesia, tú naces con una familia cristiana y vas a la iglesia y, bueno, es lo que vas haciendo. Quizás no nos damos cuenta de que no sirve con haber nacido en una familia cristiana porque Dios no espera la fe de tus padres para ti. Y espera tu propia fe. Así que es una llamada personal. Dios te llama a ti, aquí y ahora. En segundo lugar, es una llamada radical. Porque Dios está llamando a Abraham a dejarlo todo. Aceptar esta llamada para Abraham supone dejar su tierra, dejar sus parientes, dejar hasta su propio padre. Se tiene que ir a una cultura completamente diferente a la suya, no exenta de peligros, como podemos ver si leemos la vida de Abraham. Y encima tiene que hacerlo solo, sin el apoyo de sus parientes ni de su padre, que era una figura muy importante, sobre todo en aquella época. No tenía ningún tipo de protección. Vete. Y voy a decir algo que quizás nos puede incomodar. Pero la llamada que nos hace Dios a nosotros hoy es una llamada radical. No puedes compaginar a Dios con otras cosas. No puedes poner a Dios simplemente en la lista de prioridades. La llamada de Dios cambia totalmente tu vida. Dios pasa a estar por delante de tu cultura o la cultura en la que hayas nacido, por delante de tu propia familia, por delante de tu comodidad, por delante de tu vida entera. Y, bueno, algunos podemos pensar, no, bueno, pero es que esto fue la llamada Abraham, ¿no? No es la llamada necesariamente a nosotros. Pero esto lo seguimos viendo. Si vamos incluso al Nuevo Testamento, a palabras del propio Jesús, en Mateo 10 dice, Seguir a Jesús implica dejar nuestra vida tal y como la conocemos. Implica dejarlo. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Y es una llamada personal, una llamada radical y, como decía, es una llamada a la fe. ¿Por qué es una llamada a la fe? Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dice dónde tiene que ir. No le dice, mira, vete recto tres ciudades, luego giras a la derecha, cuenta 300 dunas y luego al cuarto asis te vas a la izquierda y ahí vas a llegar el destino. Es un poco como la diferencia entre ir con un mapa o ir con un GPS. Yo no sé si os acordáis de cuando se iba a los sitios con mapa. Yo sí, cuando empecé a conducir no había GPS. Entonces tú querías ir a un sitio y ¿qué hacías? Bueno, pues cogías el mapa, ibas mirando la ruta y dices, mira, tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y entonces intentabas memorizarte el camino para llegar hasta allí. Pero ahora no hace falta. Ahora tenemos Google Maps. Entonces, ¿quiero llegar ahí? Pues yo pongo el destino, le doy y Google Maps nos va diciendo en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos ahí una señora que nos va diciendo, ahora vas para allí, ahora vas para allá. Que, por cierto, si confiamos ciegamente en esa señora quizá acabamos en un barranco. Bueno, pero lo que le dice a Abraham, ay, Dios a Abraham es un poco así. No es un mapa, es un GPS. Tienes que ir confiando a cada paso. Tú no sabes qué va a haber después. Pero tienes que ir confiando en que Dios te va a guiar. Dios le dice a Abraham, de momento tú haz las maletas. Te despides de tu familia, sales de tu pueblo y yo ya te iré diciendo. Y esto es un poco lo que tenemos que hacer nosotros. En el momento en que creemos en Dios, no tenemos todas las respuestas. Quizá nos gustaría, ¿no? Pero no tenemos todas las respuestas. Y tenemos que confiar en que a lo largo de la vida Dios nos va a ir guiando. Y este es el llamado que hace Dios a Abraham. ¿Y qué tal le va a Abraham con este llamado? ¿Lo cumple o no lo cumple? Bueno, podemos decir que sí, ¿no? De hecho, en el siguiente versículo, si seguiéramos leyendo, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Bueno, lo cumple. ¿Pero lo cumple de forma perfecta? Porque claro, luego, más adelante, Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Pero bueno, vemos salir a Abraham. De momento, se lleva a Lot. ¿Qué dices? Bueno, ¿eso cuenta Lot cómo dejar a tus parientes o no? Bueno, podríamos discutirlo. Sabemos que luego le causa problemas llevarse a Lot y finalmente tiene que separarse incluso de Lot. Pero poco más adelante, en este mismo capítulo, tampoco hay que ir mucho más adelante. Vemos que Abraham casi se carga la promesa. Encontramos que Abraham en un momento dado, hay hambre, va hacia Egipto y al llegar allí le dice algo así. Y voy a parafrasear Génesis 12 del 11 al 13 en vez de leerlo. Dice, mira, Sara, ¿sabes qué pasa? Que estamos aquí en Egipto y tú eres muy guapa. Tienes 65 años pero aparentas 25. Y claro, la gente de aquí va a flipar contigo. Entonces, van a querer librarse de mí para casarse contigo. Así que tenemos un problema. Entonces, yo te voy a pedir, por favor, que en vez de decir que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Porque entonces, en vez de querer librarse de mí, me van a hacer la pelota y nos van a dar cosas. Esto es un poco lo que le está diciendo, si usáramos un lenguaje actual para explicar lo que pasa en este capítulo. Pero claro, Sara le hace caso y el mismísimo faraón de Egipto pues ve a Sara y dice, esta es verdad. Era una mujer muy hermosa y quiere tomarla como esposa. Así que Dios tiene que tomar cartas en el asunto rápidamente para que no vaya a más. Y claro, la promesa de Dios es Abraham, pero es a través de Sara. Entonces, si el faraón se va con Sara, pues a Dios promesa. Y claro, no pasa solo una vez. Si seguimos leyendo, después de que Dios ha salvado esta situación, va pasando los capítulos y llega otro momento que se va a otra tierra, la tierra de Gerard. No Gerard, Gerard solo, sin la D. Y ahí hay un rey que se llama Abimelec y pasa un poco lo mismo. Llegan allí y Abraham le dice a Sara, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Tú di que eres mi hermana porque si no, van a querer matar otra vez lo mismo. Y otra vez pasa lo mismo. El rey de esa tierra pues quiere estar con Sara y vuelve a tener que tomar Dios cartas en el asunto. Así que empezamos a ver ya grietas, ¿no? En la perfección de Abraham. Pero bueno, su fe sigue intacta, ¿no? Pues también podríamos plantearnoslo, ¿no? Porque, claro, llega un momento, Dios les promete esta descendencia, Sara era estéril, tiene ya muchísimos años y... Claro, la promesa que le hace Dios a Abraham y Sara de tener un hijo va pasando el tiempo y no se cumple. Y el tiempo pasa... pasa muy lento cuando quieres algo así, ¿no? Y entonces Sara pues tiene una idea. Dice, mira, hacemos una cosa, Abraham, acuéstate con mi sierva, ten un hijo con ella y tomaré este hijo como si fuera mío. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Abraham le dice, no, mira, cariño, solo tenemos que tener fe en Dios porque él me ha prometido descendencia y aunque parezca imposible, él lo va a hacer. No, no es lo que encontramos. Lo que hace Abraham es hacer caso a Sara y acostarse con su sierva y luego, una vez más, traería un montón de problemas. Pero es que incluso un año antes de tener a Isaac, que Dios mismo va a hablar con ellos y le dice, mira, el año que viene, ahora sí, vais a tener un hijo. Ya os digo ya el momento. Y encontramos que dice, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Dios tiene incluso que decir a Abraham que ponga a su hijo Risa, Isaac, que quiere decir Risa, para recordarle este momento. Así que, podríamos decir que Abraham cumple este llamado así a sí, ¿no? Pero Dios sigue adelante con su promesa y sigue adelante con su promesa no conforme a los méritos de Abraham, como hemos leído en romanos antes, sino conforme a su confianza, conforme a la confianza que deposita Abraham en Dios. No sé vosotros, pero yo me identifico mucho con esto del querer la confianza. No sé si es algo común a los hombres o a los padres o es solo a mí, pero la confianza para mí y especialmente mi familia es algo crucial. De hecho, muchas veces estoy en otra habitación y llamo a mis hijos, a Arón, a Abraham, oye, vente. Y desde el otro lado me dice, ¿para qué? Digo, tú vente y luego cuando estés aquí ya te digo, yo espero esa confianza de mis hijos, yo quiero esa confianza de mis hijos y cuando mis hijos o mi mujer digo algo y me ya dudan de inicio, pues es algo que hace daño, ¿no? Y yo veo esto un poco en lo que espera Dios aquí de Abraham. Dios que espera de Abraham y Dios que espera de nosotros, Dios espera que confiemos en él. Y en este sentido sí que vemos que Abraham tiene esa confianza. Si avanzamos en la vida de Abraham, tiene este hijo y llega un punto que Dios le pide algo a Abraham, le dice, mira, Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Ostras, había tenido que esperar mucho, ¿eh? para tener este hijo. Y, bueno, no sé vosotros, yo como padre no me imagino prácticamente nada más difícil para un padre que sacrificar a su propio hijo. Pero, ¿qué es lo que hace Abraham? Lo podemos leer en el libro de Hebreos, está en Génesis, pero luego en Hebreos habla acerca de este momento y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo en Isaac de ser la llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido afigurado, lo volvió a recibir. Abraham tuvo suficiente confianza en Dios como para poner en juego la vida de su propio hijo. Y este es el tipo de llamado que está haciendo Dios Abraham. Y ahora pasamos a la promesa. Hemos dicho que empieza con un llamado y una promesa. Que el llamado no es poca cosa, que nos exige dejarlo todo, que nos exige no ser perfectos porque no podemos llegar a serlo, pero sí que nos exige confianza y la promesa está a la altura de este llamado. Dice, Y como decía al principio, esta promesa es crucial para la historia de la humanidad. Dios crea al ser humano con un propósito bueno, pero hemos visto, como decía en las anteriores semanas, que el hombre se revela y la cosa va de mal en peor. Pero esta promesa es un punto de inflexión. Esta promesa cambia las cosas y lo iremos viendo en las próximas semanas, pero la Biblia hace muchas referencias a esta promesa. Así que es algo importante. Pero volvemos otra vez a Abraham. ¿Cómo se materializa esta promesa en Abraham? Porque, claro, le dice, haré de ti una nación grande. Vale, ¿qué es una nación? Si leemos en el diccionario dice que es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno o el territorio en el que vive ese conjunto de habitantes. Pero cuando muere Abraham, ¿cuántos habitantes tiene esa nación? Bueno, Abraham, Sara, aunque había muerto ya en ese momento, Isaac, su nuera, Rebeca, cuatro. ¿Y qué tierra tenía? Bueno, en el mismo libro de Hebreos que hemos leído antes, dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra, en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas. Así que, cuatro habitantes, nada de tierra. Así que, de momento, la promesa en Abraham mismo no se acaba de cumplir del todo. Abraham tuvo que mantener su confianza en Dios hasta el final, a lo largo de toda su vida. Tuvo que confiar que Dios cumpliría esta promesa más adelante. Encontramos, una vez más, en Hebreos que dice que Abraham murió habiendo visto la promesa de lejos. Yo diría que en el momento de Abraham era una promesa bebé. Una promesa que aún no se había formado del todo. Y, bueno, ¿cuándo crece esta promesa? A lo largo del Antiguo Testamento, como iremos viendo las semanas que viene, es una promesa adolescente, vamos a decir. No acaba tampoco aún de formarse, va tomando más forma pero no acaba de crecer. Entonces, ¿cuándo esta promesa llega a la edad adulta? ¿Cuándo llega a cumplirse de todo? Pues yo hoy soy, en parte, la demostración de este cumplimiento. Han pasado miles de años desde Abraham. Es una persona que es de otro país diferente al mío y estoy hablando acerca de él. Dios le dice agradeceré tu nombre. Ostras, miles de años, ¿eh? Y gente de la otra punta del mundo. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué estoy hablando yo esta mañana de una persona que vivió hace miles de años y en otro sitio? ¿Qué es lo que ha pasado entre medio? Pues lo que ha pasado entre medio es su nombre llamado Jesús. Hemos visto que Abraham no cumple el llamado perfectamente. A lo largo de su vida, su justicia falla, hasta su confianza falla. Y claro, decimos que esta promesa quiere cambiar el rumbo de la humanidad, así que podríamos pensar que es un poco decepcionante, ¿no? Pues, ostras, si quieres cambiar el rumbo y esta misma persona ya está fallando, pues, la cosa no va bien. Pero quien cumplió la llamada de verdad no fue Abraham mismo, sino un descendiente suyo. Jesús, que aunque era Dios, se fue de su tierra, de la casa de su padre, para venir a este mundo. Y estando en este mundo, vivió esa justicia perfecta que Abraham no pudo vivir. Y a diferencia de Abraham, al que se le pidió sacrificar a su hijo pero no tuvo que hacerlo, Jesús, siendo el hijo de Dios, tuvo que ser sacrificado para sellar esta promesa. Para que la fe de Abraham, como leíamos, le fuera contada como justicia. Para que la fe de cualquiera que quiera tener fe en él no sea contada como justicia porque su justicia es la que se puede aplicar a cada uno de nosotros. así que yo diría que la promesa que le hace Dios aquí a Abraham se hace adulta en la figura de Jesús. Y lo vemos también en el cumplimiento de esta promesa en el mismo Jesús. Jesús llega a tener una nación grande porque todos aquellos que creemos en él recibimos una nueva vida. Es como si volviéramos a nacer formando parte de esta nación. Llega a tener un nombre que es sobre todo un hombre y llega a ser bendición para todos los que confían en él y maldición para todos los que no lo hacen. Estaba esta mañana hablando del pacto matrimonial y de promesas rotas y de cuál es nuestro propósito en esta vida. Cuál es la razón por la que nos levantamos cada mañana. Y luego he seguido hablando de este llamado y de esta promesa pero ¿qué relevancia tiene para mí hoy? Bueno, diría que hay como dos partes. Por un lado si no conocías esta promesa si no te has identificado con este llamado que hace Dios esta promesa puede representar para ti esperanza. Vivimos en un mundo roto como decía y eso es algo que no vemos solo los cristianos. Yo creo que cualquier persona puede ver que este mundo no está bien del todo. Solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor ver toda la maldad que hay ver las guerras ver el sufrimiento y está de moda un mensaje que dice que puedes conseguir todo lo que te propongas y lo vemos en carteles publicitarios lo vemos en películas de hecho mirando un poco esto me encontré con una historia muy curiosa. En 2017 hubo una niña que estaba hablando con su padre acerca de lo que quería ser de mayor y le preguntaba a su padre ¿cuál sería el trabajo ideal? y el padre le dijo bueno si me preguntas a mí yo diría que trabajar en Google y le enseñó las oficinas estas de Google que son súper chulas ahí con sus toboganes y todas sus movidas y claro ella se quedó alucinada con esto dice pues sí yo quiero trabajar en Google cuando sea mayor y le preguntó al padre ¿cómo puedo hacerlo? dice bueno tendrás que enviar una solicitud y tal pero de momento si quieres puedes enviar una carta y la niña envió una carta y la carta dice así querido jefe de Google mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google también me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos voy a nadar los sábados y los martes mi padre me ha dicho que puedo sentarme en los puff bajar por los toboganes y montarme en los cars si trabajo en Google también me gustan los ordenadores y tengo una tablet para jugar mi padre mi padre me ha dado un juego donde tengo que mover un robot arriba y abajo por unos cuadros me ha dicho que será bueno para mí aprender de ordenadores me ha dicho que me comprará un ordenador algún día tengo 7 años y mis profesores le han dicho a mis padres que soy muy buena en clase y también deletreando leyendo y sumando mi padre me ha dicho que si sigo siendo buena y aprendiendo un día seré capaz de trabajar en Google mi padre me dijo que enviara una solicitud para tener un empleo en Google en realidad no sé qué es eso pero dijo que una carta bastaría por ahora gracias por leerla esto es lo que envió esta niña a Google es cierto es una historia de verdad y lo más curioso es que Google le respondió de hecho el jefe de Google el CEO de aquel momento le dijo querida Chloe muchas gracias por tu carta me alegra saber que te gustan los ordenadores y los robots y espero que continúes aprendiendo de tecnología yo creo que si sigues trabajando duro y siguiendo tus sueños puedes lograr cualquier cosa que te propongas desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos espero recibir tu aplicación de trabajo cuando hayas terminado tus estudios mis mejores deseos para ti y tu familia esto fue en 2017 estamos en 2024 han pasado 7 años yo aún no la he visto en los Juegos Olímpicos tiene 14 ahora aún puede tener tiempo pero seguramente a estas alturas con 14 años ya se haya dado cuenta que trabajar en Google no es tirarse por toboganes y estar en Puff y quizás se ha dado cuenta de que trabajar en una fábrica de chocolate no es lo que hacía Willy Wonka en la película de Charlie la fábrica de chocolate yo no sé ella yo sí que estoy seguro de que me he dado cuenta que a pesar de lo que pensaba o quería cuando era adolescente no llegaría a jugar en la NBA ni sería actor de Hollywood la realidad es que esta vida es complicada nos pueden decir lo que quieran para que intentemos intentemos no pensar en lo desastroso que pueden ir las cosas pero la gente nos decepciona nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos tenemos que lidiar con enfermedades con problemas económicos y en medio de todo esto aquí encontramos una promesa aquí encontramos la esperanza de que a pesar de lo que pueda pasar aquí la cosa no se acaba aquí de que Dios tiene un propósito para restaurar este mundo y para restaurarnos a cada uno de nosotros pero si ya conoces esta promesa y si tal y como hizo Abraham ya has depositado tu fe en Dios ya has aceptado este llamado nos iría bien recordar este ejemplo de Abraham los versículos que hemos leído esta mañana no son la única vez que Dios le hace la promesa a Abraham de hecho a lo largo de la vida de Abraham Dios le va repitiendo esta promesa encontramos al menos cuatro veces más en las que Dios le vuelve a hacer ya sea esta promesa o le especifica un poco más acerca del hijo le da más detalles y a mí me va bien que Dios me recuerde esta promesa porque muchas veces somos bueno nos cuesta confiar al menos hablo de mí y a veces pues se nos puede hacer largo igual que Abraham y Sara este cumplimiento a pesar de que ya se ha cumplido en Jesús pues aún no hemos llegado a esa tierra prometida así que en medio de esto en medio de este mundo de promesas rotas necesitamos volver una y otra vez al Evangelio a estas buenas noticias que tiene Dios para nosotros y que pasemos las circunstancias que pasemos que pueden ser complicadas o no que podamos vivir con la paz de que esta promesa se cumple de que esta promesa que se le hizo a esta persona hace tantos años se ha ido cumpliendo que a pesar de que él no lo llegó a ver que a pesar de que nosotros seguimos siendo extranjeros en este mundo esta promesa ya se ha cumplido y esta este cumplimiento de la promesa ya es garantía para nosotros de que se va a cumplir del todo y esto es lo que nos puede llevar a aceptar este llamado radical porque es más fácil dejarlo todo si lo haces por alguien en quien confías y él mismo dijo Jesús y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna o hermanas o para ayudar a o hermanas la vida eterna o hermanas o hermanas él mismo